...que vinieron aquí a Querétaro, al Smashfest to the Sky. Uno de los mejores eventos, probablemente. Bueno, vamos a ver. Doble Palu. Y empieza en el Smashville. Sí, vemos aquí el equipo rojo. Vemos como Paluville ayer, como lo comentó mi compañero hace rato. Y del otro lado tenemos a Palu contra Chrome. Bueno, Palu y Chrome. Y pues... Empezamos a ver qué surge en esta nueva partida. Uy, muy buenos juggles ahí por parte de Para. Para está jogleando bastante bien a los contrincantes. Y pues también su compañero le está apoyando bien, cubriendo la zona para que no le llegue a castigar a su rival. Un poco esparcidos, Para. Como que quieren llevar el uno contra uno. Sí, que estamos viendo una partida más tranquila, más... Sí, nada como la anterior que tuvimos. Nada como la anterior, que estuvieron muy agresivos los dos equipos. Duró como 10 minutos en set, o menos. Menos, yo creo. Pero vemos aquí cómo los dos jugadores van a buscar el Edge Guardian. Lo consiguen, pero en esta situación se quedaron en una posición muy desfavorable. Que aprovecha muy bien. Nice backer. Sí, la verdad, sí. Bastante bueno. Y pues jugó relativamente parejo. Siento que Lionheart no ha podido hacer mucho set-up. No ha tenido tiempo. Pero en cambio ya entró con su árbol. Me dijo, claro que sé hacer mis set-ups. Sí, claro que sí. Aquí te voy a demostrar en qué momento vamos a hacer nuestro set-up. Y lo mandan muy lejos al Lionheart. Vemos cómo Farrakh quiere... Qué buen guimpe. Quiere guimpearlo, pero él salió guimpeado con esa red sortera poderosa que puede tener Villager. Uy, se lo lleva, claro que se lo lleva. Y ventaja de Arcángel y Lionheart. Sí, ya tiene una ventaja ya un poco más favorable. Vemos a Lionheart que pues empezó un poquito bajo, pero ahorita comenzó... Pues quitó los stocks muy bien, la verdad. Y les ha dado una ventaja bien a su equipo. Pero ese backer será suficiente para eliminar a Lionheart. Vemos aquí cómo Farrakh y su compañero JMB buscan realizar sus set-ups. No lo consiguen y... Pero tienen un control tan grande el equipo rojo. Sí, tiene un control bastante poderoso en este momento. Vemos el spike que se aventó a Lionheart en este momento. Muy opresivo. Sí. Un juego más lento, pero más seguro por parte del equipo rojo. Uy. Vemos otro spike de parte de Lionheart. Bastante bien lo que está llevando el downer en estos momentos. Lionheart quitó ya dos vidas de ese modo. Y vemos cómo en este momento se queda un dos contra uno del equipo rojo contra el equipo azul. Y vemos cómo puede responder Farrakh entre estos. Uy. Pues está medio forzable, pero... Pero no es imposible. Pues que si le consiguen una buena entrada, puede simplemente ya no volver. No sé que Villager se podía mover mientras regaba. Sí, sí puede moverse mientras rega y... Incluso a veces eso consigue que crezca el árbol de alguna manera. Pues da una distancia muy extraña, pero funciona. Uy. Eso sí. Un poco precipitado ahí, Arcángel. Uy. Pero la bola de bolos... El bucket a Forward Smash. Esa bola de bolos es muy buena, ¿eh? Para desgardear. Para desgardear y para matar generalmente. Porque daño no hace mucho, pero Knockback tiene mucho. Sí, un chorro. Bastante. Sí, de Knockback sí tiene bastante. El daño no... La verdad no sé cuánto daño haga. No hace mucho daño. Y una vez jugándolo en Randoms, lo enterré. Dije, pues, Forward Smash. Tenía como 10. Y le subió como a... Creo que 25. O sea, no... Que poquito... Sí, sí, es muy poco. O sea, o menos... Sientes que pega como 25. Ajá, o sea, sientes que pega duro, pero pues... Pega bien duro. Pega muy duro. Pero pues... No puede tener todo. Ah, todos con sus... Con sus personajes. Sí, todos regresan a sus mains. No vi el stage, pero vi que banearon Final y Yoshi Island. ¿Estoy viendo correcto? Sí, pero... Pues presenciaremos la partida 2 entre estos dos equipos. Vemos al equipo rojo ganando en este momento. Deciden irse de Atlanta, un sitio en esta ocasión. Y tenemos prácticamente el mismo equipo. Y en este momento vemos al equipo azul un poquito ya. Mejor tener un control de escenario más preciso. Pero Lionheart responde con ese árbol para poder sacar casi afuera y un Forward Smash a los contrincantes. Vemos aquí... Qué buen Edgeguard ahí por parte de Lionheart. Buscando el Edgeguard, pero también JMB regresa de una manera increíble al escenario para poder no ser castigado y claramente no perder su stock. Siento que al equipo azul le ha estado yendo un poquito mejor en este juego. Como que han estado jugando más en el piso en vez de tanto en el aire. Exacto. Prácticamente están teniendo mejor control de escenario. Los dos están dividiendo muy bien. Vemos cómo los dos están manejando prácticamente el centro del escenario y mandan a los contrincantes hacia afuera. Ese backer rosa Lionheart. Ese backer casi mata a Arcángel. Farah solo quiere que comente nice backer. Uy, pero nice backer. Vemos aquí igual otro nice backer de parte de Lionheart y terminan ya cada quien con una stock del otro equipo. Es que dicen que no debes decir tanto que tiren buenos backers, pero es que la gente tira backers muy buenos. ¿Cómo no quieren que los...? Pues iba perdiendo el equipo rojo y en este momento ya va... Con una ligera ventaja, vemos a Arcángel con un stock de ventaja en comparación de los jugadores de la partida. Pero veamos cuánto tiempo podrá mantener esa vida o si se llega a lograr la partida. ¿Ya están recuperando un poco? Uy, no. Ese forward smash en la rosa, pero excelente. Forward hitler por parte de Farah emparejando su situación. Sí, ya vemos aquí emparejando, como comentas, la situación de la partida. Veamos cómo pueden responder los equipos ante esta situación y vemos quién puede llegar a crear una ventaja más notable en esta partida. JMV evadiendo la bola de bolos para sobrevivir. Vamos a ver el control total del equipo rojo aquí, ¿eh? Sí, ya vemos aquí el equipo rojo dominando un poquito más. Este Lionheart está buscando. Y otro downer que lo va a meter buscando el forward smash para castigar a Farah, pero luego consigue. Uy, ese forward smash en Chrome no dio. Estoy impresionado. Sí, el side beat de Lionheart no funcionó bastante. ¿Y otro? Nice backer, bro. Puro nice backer con estos entenados. Sí. ¿Y ahora el equipo azul ya está sufriendo un poco más? Como que lentamente, o sea, han ido como que muy parejos, pero lentamente el equipo rojo ha sacado mejores conversiones. Sí, ha sacado mejores conversiones. Mayor daño. Vemos aquí como, pues, otra vez Lionheart buscando la manera de gimpear a Palutena, pero en esta ocasión no lo consigue como las pasadas. Pero, pues, damos que, ¿cómo puede surgir este macho? ¿Qué vemos? Uy. Nice backer. Nice backer, bro. Entonces, recuperan un poco más el equipo azul, intenta ir por ese juggle, pero... ¿Pero Arcángel logra caer con ese buen backer? Uy, aquí Farah tiene que tener mucho cuidado. Ese upper no será suficiente para llevárselo, llevar el explosive flame. Lo va bastante bien, ¿eh? Porque el haberlo conectado ya habría sido el fin de toda su última vida de esta partida. Y vemos cómo ese upsmash será suficiente para terminar con la vida de este jugador. Ese palito de Villager pega bien duro. Sí, la verdad, sí, eso sí, también pega bastante duro lo que tiene Villager, pero, pues, veamos cómo responde entre este momento JMB y si logra conseguir este, pues... No, no le dio esa bola de bolos. Otra oportunidad. Otra oportunidad. ¡Uy, qué buen near! Y será suficiente para acabar esta partida y el set. Bastante dominante el equipo rojo, ¿eh? Muy poderosos. Sí, muy dominante, muy confiados. Van muy fuertes. Sí, sin duda. Y sí, pues, muchas felicidades al equipo rojo que siga avanzando en este torneo, pues, el equipo azul, ni modo, será a la siguiente. Jugaron bastante bien y, pues, que le echen ganas. A la próxima, chavos. Veamos aquí quién nos traen en este momento, a ver si...